Música Amigos, ¿cómo está? Amigos, es jueves por fin y hoy tenemos vlog nuevo Tenemos un vlog, pues como siempre, pues yo platicándoles de situaciones que me han pasado en la vida Experiencias únicas e inigualables que solo me han pasado Amén Pero antes de comenzar este vlog, para mí es muy importante esta su sección tan querida, tan amada Y tan solicitada por toda la banda que comparte y sigue los vlogs de Navajazo O sea, mis vlogs Ahí van los saluditos Y para eso necesitamos una musiquita muy bonita y muy amena a los saludos Empezamos Quiero mandar un saludo muy especial para Sergio Montemayor Santa María Mi primo, mi hermano, ¿qué digo? Mi hermano, mi brother Te amo, canijo Para Alma Pérez Ortega Leonardo Carrillo Por supuesto, si no mandaba este saludo, me iban a colgar Y la próxima serenata me iba a costar el triple Me iba a costar el triple la próxima serenata si no mandaba este saludo Para Fernando Villorín, hermano, te mando un saludo muy, 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 muy grande Igual, le queremos mandar un saludo para Ángel Pisa También otro carnal ahí que va de la mano junto con mi Fernando Villorín Un saludo para ti también, carnal Saludos para Alejandro Sánchez, que si no se lo mandaba, no me perdonaba Saludo muy grande también para Álvaro Medina Sí, para ti Por supuesto, un saludo muy grande también para mi otro primo del alma También quiero a Humberto Richo Humberto Richo, Humberto Richo Y a Omar también, a Omar Richo también ahí A ver cuándo nos juntamos, ¿no? Ya está, ya les dije El otro saludo también se lo quiero mandar nada más y nada menos que a mi primo Jeram Sutton ¿Me muestras qué tal va tu proyecto, eh? Y el último y el más importante de todos, lo siento, pero es el más importante para mí Un saludo para mi mamá A ella nunca le he mandado saludos Muy bien, hasta ahí los saludos Y hasta aquí el momento en el que yo les agradezco a todos Y les pido que sigan muy pendientes del vlog Que lo sigan compartiendo Ahí vamos poco a poco Aquí saludando a la bandita Ahí vamos poco a poco Ahí vamos creciendo Ahí vamos, vamos tranquilos, tranquilos, sin prisa Los vlogs, pues bueno, ya les he estado diciendo que todos los vlogs tratan de cosas Que siempre me pasan a mí, anécdotas Y si algo tengo es que siempre paso por momentos súper, súper, súper incómodos Es como un sello, es como un, es como Si no la riego, no vino Andrés Santamaría O Andrés Santamaría no pasó por acá Entonces, la verdad es que tengo muchísimas anécdotas que contarles Muchas anécdotas que contarles Muchísimo que platicarles Pero bueno, siempre tengo que resumirlas Y siempre tengo que escoger como que las primeras que se me vayan acordando Y así hacer más videos donde yo les pueda contar Ahora sí, pues otras experiencias desagradables, chistosas Que me han hecho llorar, o cosas que odio, o cosas que me gustan O cosas que... Infinidad de cosas En esta ocasión, yo les vengo a hablar de las situaciones más incómodas en mi vida Así de incómodas como este... Y como es costumbre, cuando voy a hablar de cosas que me avergüenzan Pues nuevamente acudo a mi alter ego Al cual invocamos desde el más allá O el más acá O el más acuyá Para que cuente experiencias que en lo personal a mí me dan como penita contar Digo, no es que todas las experiencias que haya tenido O sea, sumamente incómodas Así, oh, qué horrible nombre Todo lo que le pasa a mí me hace súper incómodísimo Algunas de las que les voy a contar son muy tranquilas Son muy chuscas Pero hay otras que sí les voy a contar Que de plano, en su momento, fueron muy cardíacas O muy vergonzosas Ok, entonces procedemos a hacer la invocación Y es momento en el que ponemos la música tenebrosa Pues bueno, ahora sí ya estamos listos para platicarles Algunas de las situaciones más incómodas que ha vivido mi gran amigo Andrés Santamaría ¡Empecemos! La primera anécdota Una de las cosas más horribles que puede pasar Es que te burles de las personas Lo peor O hacer comentarios desagradables de personas O simplemente hacer comentarios chistosos de personas Que tengan alguna discapacidad X Lo que sea Hablar mal de la gente O hacer chistes de la gente No está bien Bueno, en un momento Yo pues como que amanecí Como que comí payasito Y andaba un día muy chistosito Y resulta que fui a una reunión Y pues ya al final de la reunión Se me ocurrió sentarme en una silla Estas como de oficina Que tienen rueditas y todo eso Y se me ocurrió hacer la estupidez De imitar a una persona en silla de ruedas Hice la desagradable imitación De una personita con este tipo de problemas Y justo cuando estaba haciéndome el chistoso Y estaba yo haciendo mi supergracia La cual no era nada de aplaudirse Me acordé que una de las personas Que estaban ahí Viéndome por supuesto Con la cara de popó más grande Que puedes ver a alguien Que es desagradable Me acordé que esa persona Tenía un familiar En esa situación En ese momento A mí se me paralizó todo Literal Sentí que quería yo Retrocer el tiempo Y no hacer esa broma De payasito De mal gusto Pero sin embargo Ya lo he hecho Ya estaba hecho Entonces Yo entré como en una crisis Y mejor me salí del lugar Y me fui de ese lugar Sin decir nada Porque la verdad es que Fue super super incómodo Nunca se burlen de nadie Nunca hagan comentarios De alguna persona Porque ustedes no saben Si esa personita De la que están burlando Tiene algún familiar Que está al lado de ti Nunca lo hagan No se burlen de la gente Por favor Y pido una disculpa Esta es como la disculpa Yo sé que la persona Que lo está viendo Sabe que es ella Porque tiene su familiar así Pido una disculpa La verdad Después de eso dije No lo vuelvo a hacer No vuelvo a comer payasito Y hacerme el chistoso No lo hagan Es horrible Otra situación Que es muy incómoda Para mí Es la de ir al baño Y no precisamente Hacer del uno Sino hacer del dos Para mí es muy complicado Ir al baño Hacer del dos Ir a cualquier baño Que no sea mi casa O casa de mis abuelitos Y una vez Viví una situación Muy, muy Pero muy, muy Muy incómoda En la cual Tuve que quedarme Una hora Encerrado En ese baño En el que estaba Que era en el baño De una novia Y lo peor de todo Es que en ese momento No había como que Mucha agua Mucha agua En la taza Del inodoro Y pues bueno Tuve que quedarme Una hora Ahí encerrado Y pues todo el mundo Estaba ahí viéndome Todo el mundo No estaba viéndome Todo el mundo Estaba esperando Así como que Oye, qué onda ¿Estuvo bien, hijo? Sí, sí, estuvo bien Ando un poco mal Terminé una hora Encerrado en un baño Y fue la cosa Más horrible La verdad es que Odio, odio Hacer del baño En lugares que no sean Mi casa O casa de mis abuelitos No lo sé No lo sé Así soy Para mí es muy incómodo Hacer del dos En otros lugares Digo, no sé ustedes Podrán decirme aquí abajo En los comentarios A ustedes qué tal les va A la hora de ir al baño Para mí es como algo Muy personal, ¿no? Ir a dejar tu firma A una casa O algo, no sé Platíquenme Cómo les va a ustedes Para mí es incómodo Esta que les voy a platicar Es una situación Que la verdad Puede sonar chistosa ahora Ahora es como una anécdota Un poquito más chistosa Me voy a quitar esto Porque Esta situación Que les voy a platicar Es una situación Muy, muy Pero Muy chistosa Y muy incómoda A la vez Resulta que yo tenía Una noviecita Yo tenía una noviecita Y pues esa noviecita Estaba castigada Para esa época Y le dijeron No quiero que vaya A venir Andrés A la casa Y pues bueno Pues esa noviecita Me dijo ¿Sabes qué? No puedes ir No puedes ir a la casa No puedes ir a verme Y yo pues bueno Entonces un día Pues yo dije Oye ¿Qué onda? Pues ¿Qué haces? No pues me estoy levantando Oye ¿Te puedo ir a ver? Sí, pero un ratito Entonces Resulta que voy A ese ratito Y en el ratito Obviamente Mi coche lo estacioné lejos Para que la señora O el señor O quien quiera No lo vea Y pues Ahí viene la historia de terror Ahora es una historia de terror El chiste es que Estamos en la casa Escuchamos que llegó la mamá Y yo lo único Que tuve que hacer O lo único Que pude hacer Era esconderme Debajo de la cama De la señora Porque yo pensé Que la visita De la señora Era a ser como muy flash No señores Hice hora y media Abajo de la cama De la señora Fue una experiencia Súper, súper terrible Ahora me da muchísima risa Ahora digo Que chistoso Pero en su momento Fue como muy ¿Qué voy a hacer? Si me ve ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? No Le van a ir a mi mamá Iba a ser La cosa más horrible Del mundo Entonces Pasar hora y media Debajo de la cama De tu suegra No está divertido No está divertido Aparte hace un calor horrible Calor Espanso Señora Estoy abajo de su cama Otra situación incómoda Que tuve en mi vida Obviamente fue cuando Estaba yo más pequeño Y era como incómoda No solo para mí Sino para mis papás Porque se volvió todo un lío Me volví el asma Reír así de todos En la fiesta Resulta que era la primera comunión De mi prima Beatriz Y pues bueno Estábamos en casa De la abuelita De mis primos Y pues bueno En esa casa Hay una alberca Y en esa alberca Pues estaba vacía En ese momento Entonces ya vieron Que está la parte Como que Donde está lo bajito Y luego viene lo que baja Donde está la parte honda Pues bueno Ahí estaba Había agua estancada Entonces ahí Había Para ese entonces Habían zapos Habían ranas Estaba verde Estaba Verde Estaba sucio En esa parte de allá Entonces En resumen Me caí Horrible Me pude haber desnucado Lo cual no pasó Porque si logré Dar la voltereta Y caí En el charco Y en la acumulación De agua puerca Y fue Súper Incómodo Esta está Como muy 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 sencilla O sea Esta no No tiene un grado De tragedia Que tú digas Oh Qué trágico No Andrés Si caí en el alberca Llena de zapos Qué terrible Qué incomodidad Bueno A lo mejor ahora No es incómodo A lo mejor es chistoso Pero en su momento Si fue muy incómodo Porque me tuvieron que meter Al baño En casa de mi tía Literal Tuvieron que regresar Mi papás a mi casa Buscarme mi ropa interior Buscarme otro pantaloncito Buscarme otra playerita Buscarme otros tenis Todo quedó Embarrado De verdín Y de hojas Y de zapos Y de Entonces Eso fue Fue muy incómodo Fue muy 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 incómodo Otra anécdota de niño Esta Esta así como que Muy tiernita Pero es donde me di cuenta Que mi papá es un Resulta Que ahí Enfrente de casa De mis papás Llegaron a vivir Unos chavitos Me acuerdo que eran de Mérida Y esos chavitos Tenían a una hermana Que era como la más grande Era como de mi edad En ese entonces Les estoy hablando Que tendría ella Unos nueve Unos ocho o nueve años O diez años A lo máximo Y resulta que yo Cuando la vi por primera vez Fue amor a primera vista Fue así amor Se llamaba Silvia Me acuerdo Se llamaba Silvia Digo la llego a ver Ahorita no me acuerdo Ni quién es Pero se llamaba Silvia Me acuerdo muy bien Entonces resulta Que la niña Me estaría vuelto loco Entonces un domingo Yo me levanté Me levanté decidido A declararle mi amor Me levanté muy temprano Como era de costumbre Todavía alcancé A ver Chabelo Todavía alcancé A desayunar Y me pongo A escribirle Una carta de amor Me les inseré En esa carta Entonces Me acuerdo que al final Estaba yo escribiendo Y llegué a la parte Donde si quieres ser mi novia Ponle Ponle una tacha aquí Y si no Pues tacha aquí Entonces cuando yo estaba Así como que terminando la carta Veo que mi papá Baja las escaleras Y yo del pánico Pues lo que hice fue Como esconderla O hacerla así Y medio doblarla Y tirarla abajo De un mueble De un mueble Que estaba ahí Lleno de vasos Y de copas Entonces mi papá Obvio vio mi movimiento Obvio me vio en la jugada Y obviamente se hizo Súper burro Eso es Obviamente yo me subí Todo bien Y cuando bajo Y quiero rescatar mi carta Oh mi carta ya no estaba Entonces obviamente Yo dije no La agarró mi papá Mi papá Tiene la carta Entonces obviamente Yo subo Y lo primero que voy viendo Es a mi papá Leyendo mi carta Entonces Ese momento fue como Como que muy incómodo Fue muy Porque mi papá Siempre repetía Ay no te olvides de mi Soy el niño De la bicicleta blanca Si quieres ser mi novia Tacha aquí Y si no Tacha acá Nunca entregué esa carta Nunca la entregué Pero bueno Por algo pasan las cosas Por algo no No entregué esa carta Digo no sé Silvia nunca supo Que la amaba en silencio Bueno Esta que les voy a contar La verdad Se me cae la cara de vergüenza Me da una pena Terrible Y con esta La verdad Creo que me volé la barda Bueno iba yo saliendo De casa con los amigos Iba yo rumbo a mi casa Pero cuando iba yo manejando Yo tenía muchísimas ganas De hacer del baño Entonces Iba yo muy rápido Y me para un policía Al cual yo no había visto Me para Y le digo ¿Sabe qué? Poli por favor Estoy yendo durísimo Porque me estoy haciendo Los pantalones Mire joven Usted lo que está haciendo Es que está yendo muy rápido Está usted rebasando Los límites De velocidad Policía por favor Me estoy haciendo del baño Tienes que dejarme ir Bueno En resumen El policía No me dejaba ir El policía No quería entender razón Entonces Ya me dolía Tanto allá Mi pirrín Como mi vejiga Ya me dolía todo Realmente Sentía yo unas ganas De vomitar De desmayarme Y demás Que la verdad Era súper horrible Entonces Yo dije Ah sí Pues para que me creas Me voy a orinar Y me le oriné Al policía Enfrente Total No estaba como que Muy lejos De mi casa De mi destino Entonces dije Ya pues cuánto más voy a hacer Llego a mi casa Ya me cambio Y ya no pasa nada Entonces afortunadamente Logré convencer al policía De que me estaba haciendo yo pipí Ya en ese momento Obviamente ya no me estaba haciendo pipí Porque el policía Vio que me hice en los pantalones Y como que le dio mucha vergüenza Al policía Y dijo Bueno chavo Ya vete Ya vete despacio Ya vete despacio Y yo de What the fuck What the fuck Maldito Hiciste que me orinara A mis 22 años En los pantalones ¿Por qué? ¿Por qué? Así que fue Muy, muy Pero muy incómodo Fue demasiado Demasiado incómodo No lo hagan Traten día al baño Antes de salir A cualquier lado Por favor Eviten este tipo de De groserías En la calle Ok Para terminar Una situación Muy chistosa Para terminar Yo digo que es como que Una en un millón Esto que les voy a contar Esto no es para que se lo cuenten A nadie Esto no es para que Ustedes Vayan Y se lo digan A medio mundo Bueno Resulta Que yo era Pues no un Poyuelo Pero si era yo Un chavito Entonces Me acuerdo Que un vecino Tenía en su casa Una película pornográfica Si señores Una película pornográfica Ahora si Literal Besas así De adultos Majestuosamente Hasta aquí Mis anécdotas Incómodas Espero que Hayan creado Conciencia en ustedes Espero que les hayan Sacado una sonrisa Hoy es jueves Así que espero que Próximamente Podemos subir Más videos En la semana Yo en verdad Les vuelvo a decir Lo que pasen ahorita Al rato se va a volver Era una anécdota chistosa Pero por favor No cometan Tantas 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 idioteses No las cometan Por favor No lo hagan No lo hagan Compórtense Compórtense bien Y si alguien Les hace algo Que no les gusta Simplemente díganle Hasta aquí Mi video del día de hoy Espero que les haya gustado Recuerden Estoy todos los jueves Subiendo videos Como hoy Yo espero también Que pues los videos Les estén gustando Los compartan Les den like Y los rollen ahí Con sus amigos Y vayan corriendo la voz Del Navajazo Vlog Eso sí Chupen el anillo Chupen Pasen la voz Corren la voz Hagamos más grande Esta comunidad Del Navajazo Yo les mando un saludo Con todo mi cariño A toda la banda Que comparte A toda la banda Que fluye con el Navajazo Vlog Pórtense bien Cuídense No hagan cosas Muy malas Sean traviesos Pero lo normal No se excedan Y cuídense Muchísimo Yo soy Navajazo O Andrés Santamaría Bye bye Vártatá gonna beá Vártatá Pártatá Bye bye Vártatá Vártatá ¡Adiós!